Bueno, vamos a repasar los goles. Sí, no hay mejor gol hasta que cerremos el DETI. ¿23 contó usted? 23, están todos. Están todos. Así que el agradecimiento a los camarógrafos, por supuesto. Los miramos. ¡Vicen Pan! Bueno, empezamos. Va a llegar el gol de Leopoldo Gutiérrez para la apertura de la costa ante Barro Norte. Va a aumentar después de ese centro de Nico Flores, Cristian Zilli, que recién había ingresado. Y lo va a terminar de redondear al 3 a 0. Tomás Darán, se desprendió del fondo, del lateral. Llegó al arelo. Metió cruzada para el 3 a 0 de la costa sobre adelante. El empate entre Racing y Tiro. Antes de los dos minutos, Diego García marcaba este gol para la Academia. Va a igualar un gran pase de Leo Pisex para que ingrese por derecha. Nicolás Nikli. 1 a 1 terminó. Muy buen gol, ¿eh? Sí, señor. Pablo Huizber abría el marcador de tiro libre penal para Matienso ante Barro Norte. Este me gusta a mí, ¿eh? Desde allá abajo. ¿Cómo se llegó aquí? ¿Por la jugada? Sí, conceptualmente. Un contragolpe perfecto. Pablo Gómez, el 2 a 0. Pablo Huizber de tiro libre. Con algo de complicidad en el IAN. El 3 a 0 en el primer tiempo. Descuenta por primera vez Barro Norte con el tiro libre penal de Juan Salazar. Y Jonathan Colucci ponía el 3 a 2 que después no le alcanzó a Barro Norte a pesar de que contó con chances. La goleada de Platense empezaba con este cabezazo perfecto de Gian Nardelli. Y después va a llegar el show de Emiliano Milesi. En este caso, por izquierda, definió en el primer palo de Colomer para el 2 a 0 ante Lazarita. Lucas Capeletti la tiró para atrás. Habilitó a Alexis Ramírez. Definió muy rápido a Alexis. El 2 a 1 para Lazarita. Si no le gustaba el que hizo por izquierda, puede tener este. Un gran enganche ahí. De Emiliano Milesi para el tercero de Platense. ¿Qué dan dudas de dónde tiene que jugar Emiliano Milesi? No, para mí no. Otra habilitación para Emiliano Milesi. Me dejó muchas dudas. El Uda el arquero. 4 a 1 Platense. De penal va a lograr el segundo descuento. Otra vez Alexis Ramírez para la Lazarita. Y el definitivo 5 a 2 para el Calamar. Va a ser de Maxi Aguirre. Buena sesión de Agustín Sopérez ahí para el número 5. Empezaba ganando Nueva Chicago con este tiro libre. Golazo, ¿eh? Sí, señor. De Sebastián Maglione. Va a llegar Rodrigo Núñez para igualar. Pero Damián Píriz con este remate que no puede. Espontón ante el desvío de Maniago ponía el 2 a 1 para Chicago. Polémico penal. Poco le importó a Gabriel Arroyo para poner a Juventud de Malabrigo 2 a 2. Y en el ocasio del partido, con tres jugadores de más, Rodrigo Núñez ponía el 3 a 2. Y Gabriel Arroyo el 4 a 2 con la victoria de Atlético Juventud.